Hello guys, now we are in unit 4, lesson insights culture. Ok, vamos a ver ahora la lección que se llama culture, que nos da algunos rasgos sobre la cultura. I'm going to ask you to go to page 62, vamos a la página 62. They take two teenagers, north and south. Lleva a dos adolescentes, norte y sur. Así se llama nuestra lección. Ok, in the open air you have here the text in these lessons about teenagers in Argentina and Estonia. Which country is in the north and which is in the south? Estos textos de la lección hablan acerca de adolescentes en Argentina y en Estonia. ¿Cuál país está al norte y qué país está al sur? Piénsalo y contesta ahí mismo. Now you have a reading. Ahora tenles una lectura. Read the text about Piret and Emiliano. Match these topics with paragraph 1 to 4 in each text. Dice que vas a leer los textos que están acerca de Piret y de Emiliano. Vas a tener que relacionar en qué parte del párrafo o qué párrafo habla cada uno acerca de school, family, leisure activities, food. ¿Te acuerdas que ya vimos todos estos rubros? Ok, Piret. I live in Tallinn, in the northwest of Estonia. I'm 15 and I live with my parents and brother in a small apartment. On weekdays, I get up at 7 o'clock in the morning. I usually wear jeans with a sweatshirt and sneakers. I walk to school. It's very near my home and we don't have a car. School starts at 8 o'clock in the morning and ends at 2 o'clock p.m. We have seven 45-minute classes and a day with 10-minute breaks. We study math, biology, history, art, music, English, and German. Estonian, of course. My favorite subjects are English and history. Like school, I have lots of friends there. After school, I go home for lunch. We usually have soup. We often have potatoes and meatballs. They are my favorite food. I do my homework in the evening and I usually go to bed at 11 p.m. My spare time, I go to the movies, visit friends, and go in line skating. I stay tennis in the summer and go skiing in the winter. Our summer vacation is July and August and we go to the Baltic Sea. Este es uno de los textos que vas a leer para poder contestar el ejercicio anterior. Fíjate en el mapa. Fíjate dónde está Estonia. Este es el otro texto. Miliano. I'm 14 and I live in Buenos Aires, the east of Argentina. We have a big apartment, but we are a big family. We have two brothers and three sisters. I get up at 6.30 a.m. My dad drives me to school at 7.15. School starts at 7.45 p.m. and ends at 1.30 p.m. We have seven classes every day and we study math, science, English, Spanish, geography, history, computer science, and gymnastics. Our classes are 40 minutes long. After the second and four lessons, we have a 15-minute break and I buy a snack. We wear a uniform, short or pants, and t-shirts with the school's name on them. I have lunch at home at 2 o'clock again with my brothers and sisters. We usually have meat and salad and then fruit. My favorite food is pizza. After lunch, I do my homework and in the evening, I usually watch TV. I go to bed late at 11.30. I play computer games or listen to music in my spare time. My favorite music is rock. I play the guitar. On the weekends, I play soccer. Every one in Argentina likes soccer. We often drive to the countryside. Our summer vacation is from January to February and we usually go to the beach. Mar del Plata, south of Buenos Aires. Okay, you have now the text. Ahora ya tienes los textos, ya los leímos. Ya puedes contestar aquí en el párrafo cada uno de estos dos personajes. Hablan de school, de family, de leisure activities, and de food. Tienes que escribir el nombre y el párrafo en el que se encuentran esta información. Now let's go to exercise number three. Vamos al ejercicio tres, answer the questions. Okay, you have to ask with who. Who, acuérdate que las preguntas van a ser con who. Who lives in Argentina? Who has one brother? Who gets up at 6.30? Who walks to school? Who starts school at 7.45? Who goes to school for six hours a day? Who studies Spanish? Who likes school? Who wears a school uniform? Who likes pizza? Who is in line skating? And who is the guitar? Okay, recuerda, who significa quien. Y te están preguntando todos estos datos. Y obviamente tienes que escoger quién lo hace. Si Pirate o Emiliano. No contestas aquí, aquí junto. Por ejemplo, who lives in Argentina? Yes, of course. Emiliano. Okay? Exercise four, vocabulary. Compete the words on the compass. You can find all the words in this lesson. Okay, you have here a word that is compass. Tienes una palabra aquí que es compass. No es compass, es brújula. En inglés es una brújula, un compass. Dice que puedes encontrar la información de estas palabras que faltan en la lección. Están pidiendo los puntos cardinales. En inglés, esos puntos cardinales se llaman compass point. Sí, puntos de la brújula. En español se llaman puntos cardinales. Entonces, tienes que fijarte cuáles son los que faltan para que los escribas. Exercise number five. Look at the text again and find. Vas a buscar otra vez en los textos lo siguiente. Four words for sports. Cuatro palabras que nos indiquen deportes. Five words for clothes. Cinco palabras que nos digan sobre la ropa. Seven words for food. Siete palabras de comida. Eight words for school subjects. Ocho palabras sobre materias de la escuela. Aquí las vas a escribir si te alcanza a escribirla aquí abajo. Exercise six, speaking. Ahora vamos a hablar. Compared to a teenager's life. Fíjense, tenemos que comparar ahora la vida de los dos adolescentes y ver cuál es the same, que es lo mismo. Different, que es diferente. Por ejemplo, same. Igual. They both live in apartments. Ellos, ambos, esta palabra both, significa ambos, viven en apartamentos. Different. Wyatt lives in a small apartment, but Emiliano lives in a big apartment. Fred vive en un pequeño departamento, Emiliano vive en un gran departamento. Entonces, tienes que hacer la comparación. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, vas a poner en tu libreta speaking, page 63, vas a poner qué cosas son same, iguales, y qué cosas son different. Busca por al menos tres cosas que sean same, tres cosas que sean different, y lo vas a poner en esta columna. Ya te puse lo primero que nos pusieron como ejemplo. Ahora tú tienes que continuar. When you have here a mini project, lifestyle, compare your life with either Pirate or Emiliano's life. Use the text to help you. Ahora ya lo hiciste entre ellos dos, comparaste entre ellos dos, ahora te vas a comparar tú con alguno de ellos. Escoges con quién. Fíjate cómo te piden que lo hagan. Pirate lives in Thailand, in Estonia, but I live in, dice, Pirate vive en Thailand, en Estonia, pero yo vivo en, y lo vamos a hacer de esta manera en la libreta. Vas a escribir mini project, page 63, y vas a poner lo mismo, same, different, y ahora tú te vas a incluir. Pirate lives in Thailand, in Estonia, but I, pero yo, en Páscuaro, vivo en Páscuaro, ¿ok? Entonces vas a tener que hacer cual tres que sean parecidas y tres que sean diferentes en tu libreta. Now let's go to page 134. Culture take two teenagers, north and south. Vamos a llevar a dos adolescentes al norte y al sur. Ok, vamos a ver los ejercicios que tenemos que hacer. Vamos a tener que leer este texto acerca de Will. Dice, I'm 15, I live with my mom, Susie, and my 12-year-old sister, Carrie. Our apartment is near the center of Bristol, the western part of England. From Monday to Friday, my alarm clock rings at 6.30 a.m. When I go back to sleep, and 20 minutes later, I hear my mother say, Are you up? I get up, take a shower, and put on my school uniform. Downstairs, I put the towel in my hair, and put my homework in my bag. Breakfast is two pieces of toast, and then I catch the bus to school. The bell rings at 9 a.m., and school starts. We have two classes, a short break, and there are four more classes before lunch. I usually have sandwiches or a hamburger for lunch. After lunch, we have two more classes, four on Wednesdays, and school ends at 3.30 p.m. My friends and I have 13 subjects, and my favorite ones are English and music. Music is a big part of my life. I play the piano and saxophone, and take lessons for both of them. I play in the school orchestra and a jazz band. I love sports, and play tennis and badminton after school. The evening, I sometimes play soccer or go out with my friends, and there is always homework, lots of it. The weekend, it's music, sports, TV, and sleep. Okay, aquí tienes todo acerca de Will. Y después, tienes todo acerca de Rebecca. I live in Sydney, Australia, with my parents and my brothers, Brad, 13, and Ryan, 11. I'm 15, and we live in a big house near the ocean. On weekdays, I usually get up at 7 o'clock a.m. and take a shower. I get dressed and have a quick breakfast of eggs, toast, and fruit. I leave home at 7.30 a.m. and catch the train over the Harbor Bridge to school. I get to school at 8 o'clock a.m. and talk to my friends or go to the computer room. Classes start at 8.45 a.m. And break is at 10.45 a.m. for 20 minutes. Then we have classes until lunch at 1.00 a.m. Classes start after lunch at 1.45 a.m. The school ends at 3.00 a.m. My favorite classes are science and math. We have really good lunches at school. Sandwiches, ice cream, garlic bread, chocolates, that's the Austrian world for toasted sandwiches, rice, and cheese. After school, I take piano lessons and usually go swimming with my friends. My spare time, I watch TV. My favorite show is The Simpsons. I read, I love the Twilight books and listen to music. Our summer vacation is in December and we go to the Gold Coast in Queensland. Queensland. It has some really beautiful beaches. ¿Ok? Ya tienes todo acerca de Rebeca. ¿Para qué tenemos estos datos? Ok. Aquí tienes en el ejercicio 1 de la página 135. Y nos dice, Read the text about Will and Rebeca. Then answer the questions. Ahora, con esos textos que hicimos, que leímos, vas a contestar otra vez las preguntas, pero con who. Who has two brothers? Ya te escribieron Rebeca. Who gets up at 6.50 a.m.? Who catches a bus to stop school? Who starts school at 8.45 a.m.? Who likes English? Who has lunch at 1 p.m.? Who takes piano lessons? Who plays in a jazz band? Who likes the Simpsons? Who goes swimming? Y I need the names. Necesito los nombres que los escribas aquí. ¿Y es Will? Rebeca. Exercise 2. Vocabulary. Match the words with the pictures. Vas a relacionar las palabras con las imágenes que tienes ahí. Vas a tener que escribir el número que corresponde a cada una de las imágenes en el cuadrito donde aparece su nombre. Exercise 3. Reading. Read the text on page 134 again. Vamos a leer otra vez los textos que están en la página 134. Then read the sentences and write true or false. Entonces vas a volver a leer estas oraciones que te ponen aquí y tú vas a escribir si es true, correcto, o falso. Pero si es falso, tienes que corregir, escribir en la línea información correcta. ¿Ok? Writing. In your notebook, write three paragraphs about Lucy using this information. Use the text on page 134 and the suggestions below as a model. Vas a tener que escribir en tu libreta tres párrafos acerca de Lucy. Vas a usar la información que se te está proporcionando aquí abajo. Vas a utilizar los textos que están en la página 134 y las sugerencias que están abajo como un modelo para que tú lo puedas escribir. En el párrafo uno, vas a poner el nombre, el lugar donde ella vive, edad y familia. Paragrafo dos, rutina en el weekend. En el párrafo dos, vas a escribir su rutina en los días de la semana. Paragrafo tres, favorite classes and activities en el weekend. En el párrafo tres, vas a incluir sus clases favoritas y las actividades que tiene los fines de semana. Entonces, todos estos datos los vas a incluir de acuerdo a como te mencionan los párrafos. Aquí te pongo un modelo como lo vas a hacer. Le vas a poner el título Writing Age 195. Ok. Sorry, 135. And you can start with Lucy Leaves in Melbourne, Australia. Y vas a escribir Lucy Leaves en Melbourne, Australia. Y así vas a empezar a escribir los tres párrafos. Fíjate, él te está pidiendo que escribas en cada uno de los párrafos en la página anterior que vimos. Ok. Exercise 16 in the page 151. Ahora nos vamos a ir a la página 151 y te va a pedir que en cada una de las oraciones, de la 1 a la 6, le pongas una palomita al dibujo que describe lo que está diciendo. Aquí se ve muy pequeñito, pero tú lo puedes ver muy bien en tu libro, en la página 151. En cada una de las oraciones describe un objeto. Describe una hora, describe un platillo, un lugar. Entonces, completamente, toda la oración, le vas a poner una check, una palomita, para que sea correcta, para que esté escribiendo. Exercise 17. Complete the email with these words. Ahora vas a completar este email, este correo electrónico, con las palabras attraction, exciting, flowers, pool, house, lights, tourist, trees, view, visit. En cada uno de los espacios tienes que escribir estas, estas palabras. Ok. Exercise 18. Number the words of parts of the body in order from top to the bottom. Este ejercicio es muy fácil. Tienes que enumerar las partes del cuerpo desde arriba hacia abajo. Te pusieron la primera, que es her, que bello. Y ahí tienes que ir viendo cuál sería la que sigue, en orden desde arriba, de tu cabeza hasta abajo, hasta tus pies. Ok. Exercise 19. Match the parts of the body with the verbs. Ahora, vas a relacionar la parte del cuerpo con la acción que ejerce, la acción que realiza esa parte del cuerpo. Por ejemplo, ya te pusieron que arm, el brazo, carry, carga cosas, carry. Para ear, eye, feet, finger, hand, head y mouth. Ok. Ve que aquí están los verbos. Ve que puede ser la acción que realiza cada parte del cuerpo. And exercise 20. Put the letters of the words in parentheses in the correct order and complete the sentences. Entonces, tienes que ver que las palabras que están entre paréntesis están mal escritas, están revueltas las letras. Tú tienes que adivinar qué palabra es la que está en el paréntesis y escribíla de manera correcta. Por ejemplo, te voy a ayudar. La primera dice, There are lots of my bedroom wall. Dice, hay muchas, muchos en la pared de mi recámara. Yo te ayudo. Aquí está esta palabra que a lo mejor no la vas a identificar. Yo te ayudo. Sería posters. Ok. Así tienes que ir descifrando cuál es la que falta. Bueno, hasta aquí terminamos nuestra clase. No se te olvide, mándame fotos, por favor. De todas, cada una de las actividades y de las páginas completas. No me mandes ejercicios sueltos. Páginas completas. Ok. Bye. See you later. Have a nice week.